¡Muchas a la vista! Muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos esta noche Una noche muy especial para mí, para los santos inocentes Volver a México y poder cantar para todos ustedes aquí en la curva, en el autódromo Porque todo hoy una primera vez, esta es mi primera vez Venimos con canciones nuevas pero ha habido unos cuantos discos por ahí que no tocamos lo suficiente Entonces vamos a intentar hacerles un recorrido por todos los últimos años Con toda la primera época, con héroes, con el huracán, con los santos inocentes Para todos ustedes, mexicanos, mexicanas, queridos y queridas, espero que disfruten esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!